Barbie Eveles presentó a su hijo Salvador primera vez, es un amor inexplicable. Barbie Eveles está pasando uno de los mejores momentos de su vida. Desde que nació Salvador la vida tanto para ella como para su pareja Lucas Rodríguez cambió completamente. El pequeño nació en el nosocomio de maternidad suiza-argentina y pesó 3,500 kilogramos. Nazarena Vélez quien es abuela primeriza ni bien nació su nieto, se emocionó y comentó, estoy muy emocionada. Es fuertísimo. Aparte tuve la bendición de poder presenciar el parto y estoy todavía muy conmovida, afirmó en su momento. Desde que la hija de Nazarena Vélez tuvo a su hijo, en las redes sociales comparte constantemente el día a día con su pequeño. Hace pocos días compartió en su feed de Instagram una foto del bebé recién despertando de una pequeña siesta que tomó y allí afirmó, acá les comparto a un salve y recién despierto de su siestita. Amo estar compartiendo estos momentos de pura conexión con vos bebito hermoso, comentó. La joven mamá estuvo presente en LAM, programa donde trabaja Nazarena y aquí junto a Salvador en brazos brindó una linda entrevista, no le puedo explicar a la gente cómo estoy. Es algo que te lo dicen, que es un amor inexplicable y todo. No me entra el amor en el alma. Afirmó mientras miraba de manera muy tierna a su pequeño hijo. Consultada por Ángel de Brito sobre si realizó cursos, la hija de Nazarena, admitió, de hecho estoy haciendo cursos. Comenzó y luego agregó tras la re-regunta del conductor sobre si los cursos sirvieron, hay cosas que sí. Cosas que no como todos, cosas que te compras por las dudas, comenzó. Luego agregó, hice cursos de sueños, cursos de lactancia, argumentó Barbie quien luego de esto destacó la ayuda que recibe por parte de Nazarena Vélez. Estoy medio obses todavía, que respire, como esta, como duerme, entonces cuando está durmiendo conmigo al primer ruidito yo me despierto. Me desvelo y veo como esta, admitió. Además para finalizar, confesó sobre la ayuda que recibe por parte de su mamá, cuando está la abuela yo me duermo tranquila esas tres horas hasta que vuelve a tomar la teta. Sabiendo que está con mi mamá, que está cuidado, que está bien y lo mismo me pasa con la mamá de Lucas, confesó.